El centro del campo de Ancelotti no ha encontrado la pareja ideal. Lesionado Xavi Alonso, el que mejor se ha adaptado a las necesidades del equipo es Luka Modric. El croata llegó al Real Madrid como alternativa a Mesut Ozil, pero ese paso atrás que dio en la recta final de la temporada pasada no le ha venido nada mal, ni a él ni a su equipo. Ante el Atletic pudo disputar uno de sus mejores partidos desde que llegó al Real Madrid, moviendo al equipo en el centro del campo, pero sin llegar a participar directamente en los goles. Su aportación no se aprecia en las estadísticas, pero sí en el juego de los blancos. Modric aún no se ha estrenado como goleador en la liga, y salvo ante el Getafe, Atlético de Madrid y Málaga ha sido titular en todos los encuentros del campeonato. Ha jugado 606 minutos. No se perdió ni uno solo hasta la quinta jornada, aunque después Ancelotti le dosificó algo más. Ha tenido varias parejas de baile, y que Dira ha sido el más frecuente junto a él en el 4-4-2 que ha utilizado el técnico italiano, aunque también por el centro del campo hayan aparecido Izzarramendi o Isco. Y ahora llega el Clásico. Ya jugó el del Santiago Bernabéu, pero tuvo que ver desde el banquillo el duelo liguero del Camp Nou. Ahora ya está adaptado, y esa polivalencia en el centro del campo es la que le convierte en un jugador diferente para Carlo Ancelotti. A pesar de no estar entre sus virtudes más reconocidas, Modric es uno de los jugadores con mayor capacidad para recuperar balones en el centro del campo. En el Clásico del Camp Nou, se antoja como uno de los pilares para el Real Madrid.